Ya han pasado más de tres años desde que el gobierno departamental anunció que entregaría las obras de la vía Ibagué-Rovira y hasta el momento los habitantes del corregimiento del Totumo en municipios aledaños siguen pagando las consecuencias de los retrasos de esa obra con cierres constantes en la vía. Una habitante del sector indicó que la movilidad es compleja y que incluso saliendo con horas previas a citas programadas, las pierden ante la falta de transporte por los cierres. A las 12 del día esperaba la buseta y me llegaron a las 2 de la tarde y tenía la cita como a las 4 y ¿no? ¿Qué podía seguir? Allá y necesito hacer la cita porque no había transporte. En el lugar también se han registrado accidentes, presuntamente por la falta de señalización. Llevan como dos meses arreglando la vía a un puente que faltaba un pedazo para hacer un muro y empezaron y la verdad que ya llevan como dos meses y está a media el trabajo. Frente al tema, en diálogo con El Olfato, la secretaria de Infraestructura del Tolima, Sandra García Cobas, informó que están ejecutando las últimas actividades de construcción de los muros de contención en concreto, reforzado para la recuperación y estabilización de la vía. Además, se hacen labores de pavimentación y señalización, esperando que antes de que termine el mes la obra finalmente sea entregada.